Está totalmente defendido por delante, cuando tiene el descenso delante lo lógico es mandarle el balón por encima. Pero el que penetra al más puro estilo NBA de donde viene Sergio Rodríguez, sus primeros dos puntos. Demasiada facilidad para esa penetración de Sergio Rodríguez. Oiga Bernardo, Guille, el último en tocar ha sido Rodríguez. 13 segundos en el reloj. Muchísimo acierto de la luna de 6'75. Turco. Ya trae Freire en línea de pase, intentando impedir la recepción de Rodríguez. Felipe Reyes, tiro de 5 metros horrible, rebote Jiménez. Puede correr Unicaja, es Berni. Espera, mayor posicionamiento de sus compañeros en ataque. Rubio de 3, de 3 al hierro. El rebote es para Suárez. Sin menos paciencia en esta ocasión para el ataque de Unicaja. Ya que Rubio aprovechó la primera posibilidad para tirar desde el fuera. Primera falta personal de Guille Rubio. Es la tercera del equipo en este cuarto. Y tenemos la impresión de que el Unicaja está bastante preocupado con el juego interior de Real Madrid. Y manda a sus hombres a cerrarse en la pintura continuamente. Juego. Otra vez Berni, salió del bloqueo Rafa Freire. Pelota interior para Freeland. Estupida al perímetro. Desde donde se juega un triple espectacular, Carlos Jiménez. Y tenemos a Freeland. Freire, pase a la esquina. Triple de Berni. Y triple de Berni. Pues de nuevo otra de esas penetraciones a las que hacía alusión José María Martín Urbano. Otra vez de Sergio. Qué buena la acción a aro pasado, utilizando como escudo el propio aro. En un tiro en el que es imposible de taponar. Ahí está Jiménez. Los mismos que Berni. Dos para el griego Giorgios Príntesis. Ataca Rodríguez. Balón interior para Felipe Reyes. Dice Ankarali, el turco, que la posición es de Unicaja. Sí, contrariamente a lo que pensaban en principio, parece que en los primeros minutos... El rebote es para Archival. Ahí anda fitando Príntesis. Y se equivocó en el pase. Por fortuna el último en tocar, Sergio Rodríguez. Su defensor se fue por detrás en ese mano a mano que hicieron los jugadores de la Unicaja. Y Berni no perdonó y utilizó el tiro. Meliskovich. Sergio Rodríguez. Fintando irse hacia afuera. Ahora no anotó. Manos blandas en Príntesis. Perdió la pelota. Otra vez Sergio Rodríguez remontando la línea de fondo y provocando. No provocando nada. Pasos. El amigo Ankarali. Sí, tengo la impresión de que en los últimos minutos la defensa de la Unicaja se ha intensificado muchísimo. Con el perímetro, los jugadores del perímetro más en líneas de pase. Juega Sergio Rodríguez que anuncia jugada para el Real Madrid. Nadie va al pick and roll. No hay bloqueo. Sergio Alala para que Clay Tucker la enchufe de dos. Primera canasta de Tucker. Ese tiro que normalmente hace con su mano izquierda lo ha hecho con la derecha. Mucho el jugador junto a Suárez que más minutos está en la cancha de este Real Madrid de Héctor Emesina. Este segundo proyecto de Emesina. Clarísima falta personal de Sergio Rodríguez. Sí, la llamada falta táctica. Así ha evitado Rodríguez que Freire se metiera con Bequé. Han sufrido un parón francamente importante. 6-6 es el parcial en estos cinco minutos y medio. La anotación tanto del Real Madrid como de la Unicaja es muy pobre. Ante Tomic asiste a Carlos, a Sergio Llull que se cuelga. Sí, porque daba la impresión que el defensor del Real Madrid se tiraba encima de Jiménez clarísimamente. Y esa es la jugada que tú explicabas hace unos minutos. El número de tiros libres, lo que es muy, muy importante. En el primer cuarto Real Madrid había tirado demasiados tiros libres. Mientras que la Unicaja, solo dos, ahora ya el equipo malagueño, ha recuperado un poco la igualdad en ese terreno. Segunda de Rafa Freire. 10 puntos lleva ya Berni Rodríguez. Al hitro francés, David Chambón. Sergio. ¿Hasta dónde se ha ido Felipe para bloquear? Sigue Sergio Rodríguez pidiendo a alguien en el poste. Ahora en el medio, en el poste medio, encuentra Felipe Reyes, gancho y canasta de Reyes. Último minuto, antes del descanso. Cada vez que su hombre defensor se va por detrás del bloqueo, él castiga ahí con un tiro. Hay personal previa a la penetración de Sergio Rodríguez. En la posición de tres, vamos a ver cómo le va. 15 rebotes en ataque, por ocho de Unicaja y falta personal de Berni. Creo que la segunda para el capitán de Unicaja. Sí, segunda falta. Estaba ganando la línea de fondo Sergio Llull. El que terminó perdiendo fue el Cámara, que estaba ahí bajo el aro. Canasta de Sergio Rodríguez. Otra penetración de Sergio Rodríguez. Para el base nacido en Sao Paulo. No fue bueno el intento de Robert Archival entre tres contrarios. Pretende meterse Sergio Rodríguez. Y la falta para el más alto, creo que para Archival. Sí, demasiada inferioridad ahí del ataque del Real Madrid para ceder una falta. No, no, es para Rubio, perdón. Si lo oyen ustedes hablar... Menos de Tarraza puede parecer de cualquier sitio. Guille Rubio. Guille por parte de padres. Y además, también si le oyen tocar la guitarra, no tendrán duda de que es su ascendiente de nuestra tierra. Les ha notado Sergio Rodríguez. Ya lleva 12 puntos, Sergio. Fíjate, iba a decir que poco le ha gustado a Aito. De seguro. Se ha jugado uno contra uno de Archival, que no ha sido capaz de superar a su defensor. Y lo ha mandado de inmediato al banquino. Recuperación del Real Madrid. De nuevo Sergio Rodríguez. Mete la mano yo del Freeland. A más lejos tira, menos posibilidades. ¿Quién es de qué entra? Ha estado casi a punto de recuperar a Guille Rubio el balón. Sergio. Eso es pase en globo. Casi a Liuk. Si hubiera ido a canasta. Le ha puesto las cosas muy difíciles a Fischer. Pero Príntesis ha hecho su segunda falta personal. Sí, colocó el balón un poquito a globo por encima de los defensores del Unicaja. Que le llegó perfectamente ahí. Ahí está. Sí. Bueno, le marcaron la personal a Príntesis. Bueno, estaba por detrás todo. Dos más para... Cuatro, dos, tres, seis. Vuelve a penetrar Sergio Rodríguez. El último paso. Extendiendo todo el cuerpo. Y la mano. Catorce puntos para Rodríguez. Sigue sin frenar las penetraciones de los hombres bajos del Madrid Unicaja. Demasiadas facilidades para este jugador que llega debajo del aro como Pedro por su casa. Más ocho. Ahora para el Real Madrid. Príntesis. Deja el balón atrás para Joel Freeland. Gancho de Freeland que se queda al hierro. Y Príntesis en su intento de recuperar provoca esta contra del Madrid en la que anota Yul. También está cometiendo muchos errores. Ese es el último contraataque del Real Madrid. Y por la... Entra Augusto por Guille. Cada vez ponemos casi cuatro o cinco. Entra Sergio Rodríguez aquí. Contra Arteo. Si no me pones un tapón a mí ahí, ¿cuándo lo vas a poner? Cada vez que voy al banco desconecto. O me desconectan. Ahí está Sergio Rodríguez. Por lo menos forzar a Sergio Rodríguez a que tenga que parar sin dar el balón con un compañero. Cuarenta y seis, treinta y seis. De nuevo Sergio Rodríguez. Y precisamente con Freeland delante. El dribbling yéndose hacia la línea de fondo. Y en la línea de pase muy atento. Unicaja ahora para robar. Carrel McIntyre. Y si termina de recuperarse de esos problemas en la planta del pie. El base norteamericano. Uros Tricovic. Bonita canasta del serbio. Sí, necesita la aparición de Tricovic. Desde luego el unicaja para sumar un anotador más en el perímetro. Ocho de desventaja y recuperación del equipo de Eito. Tras el tiempo muerto. Y vamos a ver que es antideportiva. Es antideportiva esa falta personal. Y van a ver por qué. Bueno, ahora no. Ahora están viendo la canasta de Tricovic. Echahí cuando sale al galope y pone la mano por detrás a Sergio Rodríguez. Antideportiva para el base canario del Real Madrid. Bueno, pues ha servido de algo el tiempo muerto. Parece que el unicaja... ¿Qué tiene que hacer unicaja José María para enjugar esos 10 puntos de desventaja? Bueno, probablemente quizás ha llegado el momento de... Sí, desde el primer cuarto le está costando una barbaridad al equipo malagueño atacar. Pero ahí tenemos a Carlos Suárez, que no ha notado, pero que lleva ocho rebotes. Rodríguez. Vuelve a intentar la penetración. Ahora es Clay Tucker. Con ese último desplazamiento asiste a Felipe Reyes. En la esquina vuelve a jugar con Berni. Ahora sí se la puede jugar detrás. Rafa. Se vuelve a salir y en la pelea por el rebote hay falta personal de Sergio. Para el Real Madrid. Sí, el Real Madrid que se coloca, insisto, señala una zona ahí para despistar y después seguir a un Brown. Canasta fácil ahora en el contraataque de Urostrincovic. Sí, la única posibilidad que tiene el equipo malagueño es prácticamente de anotar. Son canastas fáciles, contraataques, porque la verdad es que en el juego posicional ha perdido totalmente el norte el equipo malagueño. Insisto, con un exceso de bote, sin sorprender en absoluto a la defensa del Madrid en ningún momento. Ya has visto, es la cuarta falta personal de Freire. A ocho minutos, dieciséis segundos del final del partido. El equipo malagueño insiste en su defensa individual. Sergio Rodríguez deja atrás a Freire. Y vuelve Yul. Sí, lo hará en la posición de base para Rodríguez. Es tremendo. Descanso para Berni, triple de Felipe. Y vamos a ver. Pues otro más, José María. Otro más. Tracintaba Berni Rodríguez. Uno de los pocos jugadores. Esa posición le da igual salir. Hacia la derecha o hacia la izquierda. Tiene soluciones con ambas manos. Pase picado para preíntesis. Qué farragoso, aunque termine en canasta. Que no. Y Josh Fischer. Vidal. Juega el badalonés. De la defensa presionante de Rafa Freire. Magnífica la defensa. Josh Fischer se juega sobre la bocina. Un partido ganado y una derrota. En lo que va de Euroliga. El mismo balance. El cuadro que dirige Ettore Messina. Lomingo estamos en Maon. En la Liga CB. Todo deporte a las 12. Y recuerden. El próximo miércoles, José. Y a ver. Si el que pone el chocolate. Y se lleva. Todos los croissants. Hacia su lado. Es Unicaja de Málaga. Ojalá. Ha sido todo. El retorno de Sprintesis. Desde luego. El retorno de Sprintesis Atenas. 6-8. 5-6. Perdió Unicaja. En la caja mágica. Ante el Real Madrid. Siga con la programación. De la Televisión Pública de Andalucía. Que no se van a arrepentir. Muy buenas noches.